Ahí vamos, empezamos, empezamos Ahí están los caries, los caries Ahora sí empezamos Ahí, 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 vamos, pongo Saliendo, saliendo Vamos, jovenal Eso Ahí está, trabajo del Congo Ahí está la orquesta Joven, un progreso Eso ¡Ya vamos! Con el barco musical de la orquesta Joven, un progreso Joven, un progreso Joven, un progreso Eso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está la ganadería, la ganadería de Domingo Espíritu Rivera y Aidey Guamán Virgapuma, hijos e hijas. Ahí están los carimactas. Vamos, vamos. ¡Más, más, Hugo, más, más! ¡Abre, ahí, abre, Miki, abre, Miki, abre tú! Oye, ahí está el público, ahí está el público maravilloso del anexo de Grau. ¡Abre tú, Miki, abre tú, Miki! ¡Abre más! ¡Ahí! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Ya la ganadería! ¡Por favor, pues, pero abajo! ¡Oye, acá, abajo! ¡Ahí va el ingreso, el ingreso de las vaquitas! ¡Y para iniciar esta bonita costumbre, la gran herranza! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está en el escenario! ¡La ganadería de la familia Espíritu Guamán! ¡Eso, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Bailando, bailando! ¡Bailamos, bailamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, Davis! ¡Eso! ¡Orquesta Folclórica! ¡Juventuco en ese centro! ¡Ay, mayores! ¡Pero reto, vamos! ¡Ahí están las antigueras! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Esa movidita, esa guantita! ¡Espilco Villasana Zayda! ¡Saludos para mi joven Domingo Espilco! ¡Hoy está de cumpleaños! ¡Gracias, Zayda! ¡Comparta, comparta la transmisión! ¡Ya estamos en el ruedo, ya estamos en el ruedo! ¡Con la ganadería de la familia Espilco Guamán! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Adiós, Zayda! ¡Adiós, Zayda! ¡Adiós, Zayda! ¡Adiós, Zayda! ¡Vamos a compartir esta hermosa transmisión! ¡De la fiesta santiaguera! ¡Con la familia Espilco Guamán! ¡Bailamos, bailamos! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta buentecita! ¡Otra buentecita! ¡Llegaron, llegaron las chicas solteras! ¡Vamos, cari, vamos! ¡Bailamos, guapando, guapando! ¡Eso, mucho! ¡Aso! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 para esta tarde a compartir, a compartir esta hermosa tradición Jesús Sanmantanilla Bomenioli, Julio Ordóñez Juncuy, Catalina Benítez Celio Guamán Toñito Saludos, saludos estamos en el Anexo de Grau en esta hermosa tarde de ranza costumbrista en la familia Spilmo Guamán ahí está la orquesta con el top en ese centro ¡Eso! ¡Dailando! 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 Bailando, bailando, bailando Ahí están los herederos de los caris Bailando, bailando, bailando Alexis Guamán Barrio, saludos para mi primo Schneider que está tocando el tambor Ahí están los primos, ahí están los primos Ahí estamos, ya estamos en ruedo Con la ganadería de la familia Espilco Mago Ahí, 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 esa vueltita Alexi Guamán Barrio Saludos para Biomagen Ovega Ahí está con nosotros Disfrutando de este momento maravilloso De la granja, ahí está Yuleiro Guamán Eso Ahí está la gente maravillosa El anexo de Grau Afurí Y Kunza Cruz Pampa con nosotros Eso, 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 eso Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me goza se baila En este bonito lugar del anexo de Grau ¡Feliz cumpleaños! ¡Domingo Espírico y... ¡Hey, mis espíritus! ¡Cumpleaños! ¡Cumpliendo añitos el día de hoy! ¡Ay, ay, ay, vamos, vamos! Vamos, cari, vamos, vamos Ahí está guapeadita, mijail ¡Salud, salud! No había gato, yo pensé que no había Ah, llegó, llegó, llegó Nancy Leyva, saludos para mi profe Domingo Espíritu, ahí está Domingo En su casa de mantel largo y mesa corta el día de hoy Una bonita costumbre de la heranza y su bonomástico el día de hoy Ahí está la guapadita de los carimactos Maruja Contreras Meneze, saludos para mi amiga Irene, ahí está Irene Bailando y gozando ¡Salud, saludos! Ahí llegó, llegó el gasto ¡Ay, ay, ay! Ahora viene el temita de la guacra ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bailando, bailando, rozando ¡Vamos! 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 con nosotros, disfrutando de este momento para besos, ahí está Julio Guamá, eso, ahí está la gente para visosa, el adenso de Grau, aquí, con Cursa, los bandos con nosotros, eso, 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! 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 ¡No había gasto! ¡Yo pensé que no había! ¡Vamos! 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 Ayer traen la guapiarrita de los Calimatas Maruja Contreras, que dice Saludos para mi amiga Ayer, bailando y mozando Saludos para el profesor Domingo Espilco Y su esposa, Aideu Amal Ahí estamos, ahí estamos En esta bonita costumbre La heranza costumbrista Ahí vamos, ahí vamos Bailando, bailando Ahí vamos, ahí vamos Dos grupos Tenemos dos grupos de Calimatas No, 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 es normal Cuatro más, cuatro cada uno ¿Está bien? No escuché nada No escuché nada Está bien, dice, no escuché Rima ahí, a ver Párate 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 Tiene dos cartas ¡Gracias! ¡Viene más! ¡El que maltrate! ¡Sandro, Eva Leiva! ¡Saludos, saludos desde Lima! ¡Saludos, como son! ¡Domingo Espíritu! ¡Por esta bolilla costumbre de Santiago! ¡Gracias, Andro! ¡Gracias! ¡Gracias, Andro! Maribel Cuyanco, saludos con la amigadina Genoveva Cuyanco Rivera Hermana de Nelly de Cuyanco Barrio ¡Con mucho cariño! ¡Gracias! ¡A ver, cura mi pillo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mamá, verdad! ¡A ver! ¡Nombre de Dios! ¡No! ¡Denga tu mano! ¡Denga tu mano! ¡Denga tu mano! ¡Nave a esa mano! ¡Es momento proficio! ¡La curación de unos... ¡Aplausos! Esa es su tronco es chueco y a mí me está mirando. Acá depende de raíz. Va a salir la suerte. Acá va a salir harto. Me hizo. En una, en una. En primera. En una, en una. En una, 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 en una, en una. los rechichamboyos a ver los rechichamboyos de Huancayo a ver Jesús, Manzanilla, Guamayoni falta la coronafía, los chistes de los Huancayo ya viene, ya viene ya viene ahí está, ahí sabes ahí viene la donación a Romero y ahí es dale, dale, la bendición con la bendición, con la bendición con la bendición, con la bendición ah, ya, claro, claro ya viene ya viene la coreografía de los bomberos ay, ay, ay se viene ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay ay, 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 ay la suerte para los caribactos 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 Ahí están los carimactas Con sus respectivas cinderas Eso, eso Ahí están con el calendamiento respectivo Ahí vamos, ahí vamos Ahí están los carimactas Preparándose, preparándose Para acoger a las vaquitas y a los toritos Para este casamiento A compartir, a compartir, a compartir Esa guapiadita de los caris, a ver Eso Y vamos, y vamos Y cogemos, y cogemos Un torito y una vaquita Para el casamiento Esta tarde Ya han sido designados Ahora sí, ahora sí Y lo llevamos, y lo llevamos Eso A la mesa, a la mesa Ahí viene, ahí viene, ahí viene Y lo llevamos Con ese paseo característico La vaquita y el torito Para el casamiento Para la reproducción De Lidera Ahí vamos, vamos Ese bailecito Domingo Quinto Mi esposa Ide Huamón Bailando, bailando Domingo Quinto Domingo Quinto Domingo Quinto Domingo Quinto ¡Eso! ¡Eso! ¡Adi, estamos caribertas! Haciendo el casamiento respectivo Símbolo de la reproducción Con el marco musical de la orquesta ¡Juventud progreso! ¡Eso! ¡Bailando, bailando! ¡Gerardo Perales Rivera! ¡Saludos para mi tío Pedro Goicochea! ¡Ay, está Pedrito de Carimacta! ¡Directamente desde Pampa Rosario! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Eso! ¡Ahí está la música característico! El casamiento de esta tarde de la ganadería de la familia Espilco Huamán El casamiento de esta tarde de la bandera roja y blanca símbolo de la impiedad nacional de flamelo alto en esta bonita tarde Tierra de Santiago ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud a los caris! ¡Sagre de coro! ¡Ese gasto los caris! ¡Coro, todo muy bien! ¡Ya viene la vaquilla, la vaquilla! ¡A compartir, a compartir esta bonita televisión! ¡Eso! 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 De parte de Rosa, la familia que especial es Golo Eguyen. Los narizueres... Y lo bailamos, y lo bailamos... Y es hermosa tarde santiaguera... ahí va los sucesores florcita de purilla dale mis saludos de parte de su hermana Sonia Cuyanco a Domingo Espírico gracias vamos, vamos a bailar, a bailar ¿Qué tal los chules? ¡Fuato! ¡Fuato! ¡Va Fari! ¡Fa Fari! ¡Fa Fari! ¡Fa Fari! ¡Fa Fari! ¡Segastián! ¡Fa Fari! ¡Fa Fari! López Caguara, Teresita, que bonita raza, un saludo desde el comido de Sky, que bonita, que bonita, que bonita, que bonita, comparta, comparta la tradición, ahí, ahí, eso, vamos, vamos. Saludos, saludos para la gente maravillosa del Zimbai, el samujero de Buenagrana, vamos a visualizar, está bonita por el sombra, un saludo desde el centro grande, eso, ¡qué bonito, qué bonito! Ay, está mal como se sabe la orquesta, Juvetú Promeso, Alicia Maita, alumnos para mi chucha, ¡ay, de! ¡Ay, dame! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, yo no lo veo, estaba muy ricao. ¡Listo! y la Felicia con mucha asto que bonito me voy de costumbre gracias Fila, gracias gracias por esa bonita expresión para la gente maravillosa de Yaudio y la Felicia 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 y la Felicia